Buenas noches papo, familia y todos de eso nuevamente en The Battlecast, del cual va a ser una sola partida, ya Es... como ha pasado mucho que no subía, a ver, no he subido ni he jugado ningún intento en el último stage del Enigma Stage del Gymphory Volcano Tengo la máxima dificultad, ¡oh, lo del arte! No sé, ya sé cómo es Claro, esta es la superficie, esta es la capa final del volcán Gymphory Aquí me enfrento... todos los peones son alienígenas El jefe es la versión enemiga de Galleont, que es flotante y es un behemoth Aparece de peones los alienígenas y los dos behemoth que son de refuerzos es el Crustaceus Isorius y... P... Pigidaceus? No, era Suidae Pigisus, el serrita alienígena, que es un tanque A ver, tiene mucha vida, como tiene 150% le aumenta el HP a 1.4 millones de vida ¿De acuerdo? ¿Cuál es el conmoja? Tiene que asesinar primero a Suidae... A ver... Aparecerá primero el... 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 El Crustaceus, después tenemos que matar al... Al... Mientras que salga el... El... El Piggy... Tenemos que... Bueno, que ya saben, ¿no? Otros... 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 ¿No aparecen más peones? Vale, se aparece Los peones son alienígenas Las... Las... Leyendas inquietantes de tercera fase ¡Hola! ¡La música! Vale... Para que sepan, hay jugadores que usaban al Jet Pad Cat como defensa contra los ejimos y los colosales Pero lo que pasa es que no tengo ese personaje, así que estoy usando el jabón Doscientos mil de años inflige este jefe Y el cual tiene una máxima dificultad para vencerlo ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Qué hecho! Tiene que llevar el Break Flaster, no el Holy Blast Digo, eh... A ver, apúrate, apúrate Era el Break Flaster, no el... ¿Saben qué? Tiene que llevar la pedra Tiene que llevar la pedra porque no sería... Joder, macho Ya, vale, eh... ¿Cómo lo hago? Tiene que llevar la pedra para poder bloquear porque... Avanza muy rápido, Galiont En serio, muy rápido No fue... No sé a quién quitar Tiene que matar al primero al... Al Crustáceo Tendré una dificultad tan máxima para que se... Vale, ¿saben qué? Voy a quitar al... Es que no lo tengo en tercera fase Por eso el daño esta nos contrabajemos Así que no sería... No sería la botija O sea, no tenía la oportunidad, así que tendré que... Vale Este tramos y caldos es este GG Furio Volcano Del cual el jefe es el final Claro, dice... El área final Es área final Ya heme enfrentado... Ustedes ya vieron el video en el que he jugado el... Este tiene más dificultad El segundo que era el de... El de Cierras Bini también era difícil ¿Cómo decirlo? Eh... El... Había que asesinar primero al peón Kumuyus Kayus Para así atacar al Galion Lo que pasa es que gana atacar al rey Como tiene una casa altamente grande y difícil de matar Vale En cual como... Vale, la pierre para bloquear En caso de que... Empiece a recagar el ataque Es que gane y recaga el ataque Mientras va avanzando Así que esa es la dificultad que tengo Que... Mientras recaga el ataque Él sigue avanzando Y como sigue avanzando Esa es la dificultad del tema que tenemos Para que sí Para tener poca posibilidad de derrotarlo Ok Vale Este se le volvió Vamos con tenemos muestros Eh... ¿Cuál es el combo? A ver Tiene que lanzar A Lucifer la lanzaré después de que salga el... El cerdito Porque creo que es un tanque Que a mí me trata de caer de lejos Vale Dinero suficiente Vale El ejército Es un gran ejército De peón alienígena Así que no será fácil vencer a este jefe O sea Hay que eliminar todos los peones Y después al jefe Pero aquí saldrán infinitamente Los refuerzos Así que será difícil Defenderse contra ellos 200.000 de daño Además asesina a la perra De forma sencilla Inflige wikin Tiene 4 inmunidades Ok Eh... ¿Cuál es el colmo? Es que... Bueno, me ha hecho toda la base de dificultad Si aparece el cerdito Si nos tardamos mucho en asesinar al... Al cristal susisorio Claramente el aplaudite Puede darle un golpe fuerte Y muy lejos Ahí tenéis No tenéis la cerdita No es inmune al empuje Galion Para que sepan Bueno, ustedes ya saben, ¿no? No, está muy cerca Está muy cerca Ah, no la golpeó Vale Y que haya tantos peones en medio Vale Vamos a ver qué pasa En caso de que Se muevan más difícil las cosas Vale, primer empuje Crustal susis Puede golpear a otro light Es una mala Es un manto de sentinete Vale Primer golpe Falta uno No, avanzó Avanzó No, va a morir Va a morir Ya no me queda dinero Joder Sabía que le iba a golpear Porque tenía más alcance Una mierda Ay, perdón Se me salió Se me acabó el dinero ahora Vale, se me volea Que asesinala rápido Le quitamos un empuje A Galion Al Crustazo también Tiene dos empujes Galion Digo, cuatro empujes El Crustazo tiene dos Tío, que es justo el avance Pero eso le cierra el ataque Tiene que lanzar a Cori Que es una bonita para sí Que junto se le quita lentitud Y al avanzar Le sirve el golpe de Galion Vale Instigen un daño altamente fuerte Y que con la sol se mueve la piedra Vale, está recargando a Prodite Segundo empuje Vale Vale Es que no alcanzan a atacar Si los empujan Es que el daño es muy fuerte Para el que se Vale Empuje para atrás Trás Cuatro fuerte Vale, tanto dinero Va a golpear a Prodite No importa ni Vale Vale, hay que matar al cerdo Porque el cerdo Es el que está bloqueando mucho Por cierto El detetible Como es congelación Yo le he hecho Que claramente va a ser difícil El Crustazo es inmune A la hora de Choque Pero es que se va No, ustedes ya saben, ¿no? No voy a alcanzar No voy a alcanzar Está más cerca de la base Joder, asesino un golpe Al jabón Que no se acerque tanto a la base No, 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 no Vale Tercer empuje Le queda poco Vale No, está más cerca No, está más cerca Empuja, mierda Ay Bueno, cuando estoy No Ay, carajo No, 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 no Por favor Vamos a morir Vamos a morir No, 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 no Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir No, no, no Sí, ya sabía Porque Crustazo estaba más Más cerca Vale Ay, qué mal ¿Cuánto le quedaba? 17 Claro, se le habían quitado Este empuje Vale ¿Sabes lo que he dicho mal? Que como al hacerlo Si fue el momento justo Y no había tantos peones Al frente Corazón murió En el momento En que se acercó Joder Ya, en fin No importa, no importa Como son las 11 de la noche Ya se quitó el evento Dura 4 horas Si sacas el evento No puedes volver a jugarlo Solo tiene que esperar Obviamente Legend ticket Rare ticket Progresión de Pagak Sí Y ya me enteré Del regreso Del festival Dynasty Y Claro Llegué Bueno, ustedes ya lo vieron En el canal Aunque ustedes Por mala gente No me dan me gusta Porque no les llama la atención El contenido del canal Ustedes son tan mala gente Yo sé No es 470 azul No es para tanto No, si es poco sus Vale Espera Vigimos el objeto Las frutas Espera, espera Aquí Los tanks Llegué al 10 mil Del cual Puedo aumentar más El nivel de super felino Me regalaron Un ticket platino Y puedo aumentar más Al máximo El nivel 90 De los katos De los katos especiales Del cual son una caca O sea No valen para nada O sea No es para ofender El muro este Sí funciona Los demás Ya no los usan Son Siguen siendo los mismos Del cual no tienen ningún talento Del cual los más mejores Son los manics Los bright watches Y los especiales Porque los O sea Los lil Porque estos tienen talentos Para que sepan Sí, tienen talentos Muy buenos talentos Vale Ok, ok Si ya se han enterado De Claro En la comunidad de youtube De mi canal Que subió Que conseguí Tres putas En un solo día Claro Claro La versión San Valentín De De ¿Cómo se llama? Claro Este es Battle Cat Vale Es que esto es de la fase Así se llama Claro Es su versión San Valentín Del cual Este Inflige cuatro efectos A todos los tipos de enemigos Este a los Trilets Es lentitud Empuje Congenación Y descaste Vale Los siguientes Este es el primero Aquí está Es de Twin Stars Inflige ola de choque Tiene la posibilidad de evadir El ataque con el tipo de enemigo Indicado El cual es contra los flotantes Y los reds Tienes una versión Este es San Valentín Tiene una versión De Tiene una versión De Verano Eterno Y La versión Esta es la de San Valentín Ya que Usted ya conoce La versión Original ¿Sí? Y Aquí conseguí A ver Es el cuarto Elemental Pixis En el anterior Paz Del cual Volé Por eso En el año pasado Realmente Tenía A Gravolodon Tengo Vale A Bora Que es Fancy Bastard Es la fase A Levante Que es Juan Gare Este es el que conseguí Volta Es Pikachu En Devolgas O sea Pikachu No Vale Aún no les han puesto Talentos Además En su tercera fase Sigue teniendo Las mismas habilidades Pero La congelación Es un 100% De cual como es un Pokémon Tiene un buen sentido De madurez Porque siempre Tiene el poder De la electricidad Que como el poder De Zeus Y aquí está Vale Ya mi no la Claro Su tercera fase Bloquea La ola De Chucky Y además Es más efectivo Sigue siendo 11% En el desgaste Contra los alienígenas Y los Aku Rompe Barredas Pero No tiene Chillpin Si dice Contra los Aku Pero Igual Uso A ver Llevo a Octopus El gato Superman O llevo a este Personaje Para Que sea El que lo que Lo ha hecho Que se tiene Una más dificultad Es que eso Lo defino O lo puedo entender En un Canning Si es que No lo logro Entenderlo O sea Lo entiendo Poco O lo entiendo Lo máximo Que pueda Entender O sea No sé De qué estoy hablando Ok En fin Bien ¿Saben cuál El colmo? Podía seguir Vale Llegué Al 8 El total Creo que es 35 millones De Exprensa Dejaré Guardado Este mazo Para el siguiente Día En caso De que Vale Este es el 4 estrellas Es que estaba jugando A la historia De la siguiente De 4 estrellas Si ustedes han visto Los videos De De Como superar Los 6 estrellas En 4 estrellas Vale Vale Como verán Vale Este es el equipo Que estaba usando El Red Bull Experience En este Claro Te enfrentas El doble Del 1 2 Del 1 Al 10 A los enemigos De eventos Mensuales De festividades De festividades Y Claro De la existencia Del juego Este peón Es Es Red Corey lo puede asesinar Fácilmente Si daño masivo Este empuja Y inflige el intuito Además Cuando Avances Del 8 9 10 9 Y 10 Aumenta la dificultad Porque este personaje Es más fuerte ahora Además su empuje Se vuelve Más molesto ¿No? Vale Vale ¿Qué se puede entender? Vale Enemigos Puros Trilets Y Vale Este solamente Es el objeto Aunque Corey Lo puede matar Tan fácil Este empuja Este es una decisión Esto es una decisión Diferente Del otro serito Es que Son los que hacen ejercicio Eh No se complica Ah Tiene que llevar A A Fishman Para el daño masivo Contra A Drácula O sea El búho disfrazado Del con de Drácula Es Del con de Drácula Adam Salle De Hotel Transilvania Por cierto Como ya verán Había tantas películas De las cuales Mi padre Siempre tiene razón De que son buenas O sea La primera que he visto Top Gun Maverick Que ese fue en el Movistar También he visto De segundo Agente Stone En Netflix Y ahora he visto Que tiene de todo razón Mi padre Eh El Escuadrón 6 O sea Oeda Se llama Escuadrón 6 Sin el El de primero Vale La he visto De la aparición Del actor Brian Reynolds Ustedes ya saben Quien es Ok Vale El ultimo Me da 10 millones Este me da La mitad de un millón O sea La mitad de 10 millones Vale Este tiene una dificultad Porque los jefes Vale Son 4 tipos Alienígena Rojo Oscuridad Y Angel O sea Vale Aparecen los 3 Cusanitos Que son de una cadera Eh Ya se como Famear Y O sea Famear el dinero Tiene una dificultad O sea ¿Cuál es la dificultad? Que pasa que Tengo que dejar tanto fondo Me estaba aguantando Y me estás matando Los jefes ¿No? Pero A ver Angel Alien Red Black Eh ¿Cuál sería la oportunidad Para poder vencerlos? ¿No? Si ya evol Se ha pasado mucho Como muchos meses Que no salía Este stage Para que sepan Eh Podría llevar A defensa Vale Llevo a Corey Kat Tengo que llevar Vale En caso A Sabepuk En caso de Quiero reen avanzar Porque sería una dificultad De Quiero reen avanzar ¿De acuerdo? Vale Manic Era Secat Y Agrament ¿Por qué? Por si en caso de que Bueno si Aumenté el talento Del HP A nivel 9 Además estuve fameando Los orbes de talento Y fameé mucho De metal Para Es solo defensa ¿Por qué es solo defensa? Si el Claro Se creó este orbe Pero no se creó Un colosal Contra metales Tengo a Rame A nivel 8 Del talento De la defensa O sea El HP Vale El siguiente Red Black Angel Alien Vale Tengo que aguantar Lo mejor que pueda Para que sepan Y ¿Cuál es lo siguiente? Vale Red Y Angel El gorila Y O sea La caniche Del verano eterno Y el elefante El elefante Se vuelve más fuerte Cuando recibe más daño Alien No Van a avanzar Así que no tengo que ir A la facultad ahora No ¿Qué más? El gorila El gorila Es de la Es una alienígena Del gorila Black Del matrimonio O sea Era el mes de Junio o julio Que no recuerdo Pero Vale Angel Este lo podía usar Contra el gorila Porque es tan fuerte ¿No? Podía usarlo ¿No? Contra el gorila Si como tiene un multigil Altamente fuerte El gisome Mega Castrol Señora Tenía una gran oportunidad Una posibilidad Para vencer Este test El 9 y el 10 Porque este se repite El doble Cuando se repite El doble Eso aumenta Más la dificultad Y cuanto más aumenta Es la poca frecuencia De la posibilidad De obtener la victoria Porque madre mía Era tan difícil El test Bueno Vamos a intentarlo Podría llevar A ver El turn de volt A ver Tengo a nivel 20 El break y flash No la 18 Vale Voy a llevar el turn de volt Pometa llevar el El speed up Para famear más rápido Pero tengo que tener Mucho cuidado ¿Por qué? Si ¿Qué debo hacer? Debo estar aguantando Mucho tiempo Mientras se fame El número de Sabepox Que van apareciendo ¿No? Con lanzando dos De atacando uno por uno Aumentaría Eso sería más sencillo Oigan Esto no es fácil Para que sepa Vale Mata al gusano Asesino al black Este Y después estoy Aguantando Contra el angel ¿No? Dejarán de salir Las bombas Pirotecnia Para que no me moleste más Vale Tiene que asesinar No, no Creo que el black Avanza más rápido Sí, el black Vale Ahora lo que hay que hacer Es famear ¿No? O sea Aguantar lo mejor que pueda Pero Vale Un alzo Dejarán de salir Las bombas Pirotecnia Mientras vaya Aguantando Vale Cori lo lanzo Para asesinar Un golpe A las bombas ¿Por qué? Si son Let's Espera Bájate un poco Por cierto Ya entendí Cuál era el Que Vale El base dorado De devalcas Ese se paga Con dinero real Eh Débito ¿No? Débito ¿Cuál es el colmo? Es que con ese Puedes usar el espera Pero la velocidad Es multiplicada Es por tres La velocidad Del cual A veces puede usar En el dojo En las misiones De las que tú quieras No se puede interactuar ¿Ok? Aunque No sé cuánto Se puede interactuar Como un mes No sé cuánto En fin Bien Puff family Listos Aparece la caniche Y el elefante Los Después el oso O creo que el gorila Y después el El gorila Y después el oso ¿No? Sí Vale No Tenía que lanzarlo Cuando saliera el gorila El gorila No lo pensé Joder La caniche Me finge tanto daño Para que sepa Tenía que lanz No tenía que haberme Espresurado tanto Me tirapata Pero espero que aguante Voy a llevar El break blaster En caso de que Se acercara más Armando al pezle Ay no No es inmune el empuje O sea Tiene cuántas inmunidades Pero las otras más Que se bloquean Del bloqueo No están en Vale Juntos salen Aguanta 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 Le hago un golpecito Ay perdón Se me salió No tengo el derecho De faltar el respeto A los animales Entendí La versión vulgar De la popó La versión popó Es la parada con M Para que se me No sé Ustedes ya saben La versión vulgar Muy vulgar De la popó Es la parada con M Ustedes ya saben La recompensa Es el 100% Ven Ven que Se ve Una espada Con que tiene una flecha naranja Apuntando a arriba No Es ese Es porque Cuando le quitas El 50 o el 30 O el 63% Del HP Del elefante Aumenta más Su ataque O sea A cualquier enemigo Le pasa Mientras más Le use Mientras más Le use el daño O sea Con tanto daño Que le hace infligir Al igual Eso aumenta La dificultad Se vuelve más fuerte Si para que ya Nos pasa Vale Caniche El Cori De elefante Falta el oso Con este A él tengo que Seguro con Cori Porque Bueno Este empuja Vale Está matando Vamos a ir Al siguiente Pero en vez de mostrar La fameación Voy a mostrar La batería final De acuerdo Y puesto Lanza un tercer Saiyan Para que ya Siga luchando Vale El último ¿Qué tengo que hacer? Tener que lanzar Amado Tocar En caso De que salga El Koto Saga En un después De la caniche De elefante ¿Quién es? ¿No? El golila El golila El ingenio De la boda Del cosmos Bien Vamos al siguiente Y ya Habla un poquito Vale Son más fuertes ¿Cuál es el término? Como Me da 10 millones De experiencias El total No sé cuánto El total De este Pero Lo que se entiende Es que Lo que se entiende Que ustedes también pueden Es que No sé qué estoy hablando Voy a llegar A 70 millones De experiencias No No Falca poco No Solo Debo aguantar Uy Tan fuerte El ángel Este es el primer puesto No Tienen que asesinar Con el De tren bala Y después Aguantar con la roca Vale Vale Una La respuesta No A ver Se la potencia La clave De la victoria ¿Sabes el colmo Que me enteré? Bueno Ya lo sé De hace tiempo Que la música De los videojuegos No tiene copyright Pero los temas musicales Que usan Por aquel youtuber Con la licencia De Creative Commons No tiene copyright Ahora la dificultad Que tengo Hay videos De nuestro canal Familiar De los cuales No tiene copyright Tuve que volar Unos cuantos De los cuales Tenía copyright ¿Por qué? Por el tema musical De las canciones ¿Ok? No canciones O sea, tenga musical Sin melodía O sea, sin letra Let's ready Let's go Vale, vale Este es el máximo Los 6 eventos A ver Si que muestra La estrella de dificultad Pero La gente Lo puede definir Como 10 O 9 A 11 Estrellas No Si este último Es Mercilis En caso De que salga Demiado ¿Sabes por qué? Es que los personajes De avanzar lento Vale Ya me enteré De lo nuevo Oigan Saben que Como ya dije En los videos Antes Que como se quedaron 10 nuevos pisos De la torre infernal Que les son Infernal De la torre Heveline Tower ¿Saben cuál es el colmo? Como yo vi Pensé que Al personaje Del piso 50 Del Heveline Tower Que se consigue En su tercera fase Ya sé que Es contra Acus Ahora Yo pensé Que en su tercera fase Se crearía En la distancia De ese punto cero Que es el anunciamiento Que se anunció Hace una semana O hace dos En el Ya que los estudios Ya se dieron cuenta En la noticia En sus países Cuál colmo Que Cuál colmo Que yo pensé Que se crearía En la habilidad Nueva Del cual Los enemigos La tienen Pero Nuestros personajes Nuestros datos No la tienen Del cual Pensé Que en la tercera fase De El El personaje Que se consigue En el piso 50 De la torre divina Que su tercera fase Tendría la habilidad Nueva De como El primer personaje Con la habilidad nueva El cual Es la Habilidad Existente Que tienen los enemigos El espector de geysers Que ustedes ya saben Que hacen Cuando el enemigo Recibe un ataque Con la habilidad Del geyser Le devuelve El ataque O sea Es como Un efecto espejo Pero Creo que es Con el mismo daño O el tipo de nivel O el tipo de nivel Indefinido Por el daño Que inflige No el personaje Es que el nivel No es el daño No es el alcance Es la duración Del efecto De la habilidad ¿Ok? Pensaba en lanzar 3 Eh ¿Cómo decirlo? 3 cyber points Pero como fue Como Ya trataba de empezarlo Porque Eso si era De mucho sencillo ¿No? Es que Se repite Y aumenta Mala dificultad ¿Si? De acuerdo Bueno Ya lo hemos superado Perdón Perdón si fue A ver No necesito disculparse Si Oigan Yo estaba superando Hablando De este capítulo Y ya me superó Bien El video en el que Está jugando este Stacy Y ahora va avanzando En el capítulo 43 Se consigue A la bestia Nala El personaje Con el mayor DPS O sea El DPS Es el daño por segundo Que la velocidad de ataque Y si ustedes ya saben Que es Si uno Un solo Uno solo Me dijo Que es el DPS Y tuve que dar un corazón Gracias por la ayuda Pero bueno Ok Lo siguiente Lo que sé De Ay Hablando Me superó Si estaba jugando También En el local Y ha avanzado Del stage El stage Del lift De este Death Head Y Death Head Hammond No Death Head Ok Ok Para la próxima Sabré A ver si tenemos Una posibilidad O una No sé si es suerte Que no es suerte Es la posibilidad De la victoria Si Es para vencer Mañana es viernes Que fue en el Funky Me encantó El mod El hospice Y pibia Apocalips La demo Pero para que sepan A ver Que es un hospice Es la escena Más utilizada Del mod ¿No? Vale Es en No me digas Que en la mañana No No voy a despertar Esa hora No 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 Sí Ya tuve Las cinco Pruebas Pais Oigan La mayoría De los tres Youtubers A ver Ya sé que hay Muchos youtubers Están popular En Chile El primer puesto Es jugar G-Man Pero a ver Entiendo la forma Como el carácter La proximidad De él Pero Yo creo que no lo entiendo Si no he visto Muchos videos De su canal Solamente he visto Los memes Pero ¿Qué puede entender? Si ustedes Ya conocen Ya ven En los canales De YouTube A tres youtubers Que son de Chile Que no lo sabía Vale La primera fue Pablas Games Que el primer video Que vi de su canal Es en el que Explica La guía De cómo Superar los stages De los backrooms De la feirofobia En Rolox La segunda fue Azuki Que el primer video Que vi en el que apareció En un video De los compas Fue el de Laptop Que eran cinco chicas De sus Laptop En el que Claro estaba Azuki No vi más chicas Después Interpretó la actuación De la fa loca En el video De Sparta Él será en un chuk Rodeado de un mundo De Lucky Dogs Y después apareció Alexi Un lobito blanco Que es El hada madrina Pero el hada madrina Siempre son mujeres No pueden ser hombres Se ha visto En la variación De ejemplos de hombres Claro En la segunda Youtuber El que saben Por qué me enteré Si En la práctica De cada Youtube Acerca de No sé Youtube está actualizado De los canales De los videos Y todo No sé No sé qué más Poder decir El tercer Youtuber Que no me había enterado Que era chileno Era Daniel El Verde Pro ¿Saben quién es? ¿No? El que hace La animación De reacciones humanas De los personajes De Skibi y Toilet Claro Usa CapCode Usa los Shots La versión de memes Tienen muchas amistades De tantos Youtubers Que le ayudan a hacer El sonido de audio De las animaciones Con la sincronización De los videos ¿No? Los cortes ¿No? La versión humana Mujer Mi favorita Es Creo que se llama Scarlet ¿No? Speaker Woman Versión humana Scarlet Es mi favorita Para el que se llama Vale, vale No sé Que era chileno Pero justo que Dice Que en su Justo él dice Que tuvo tres pruebas Paes O sea Que va a tener Tres pruebas Paes Justamente Que él es chileno También Yo tuve cinco Para que sepan Matemáticas Módulo uno Dos Siguiente Historia Ciencias O sea Ciencias naturales Pero decía Técnico profesional Pero era ciencias naturales Y Compresión electoral Que es lenguaje Pero bueno No sé por qué No tanto de mi vida Como la voy a pasar Cada mes Si ha cumplido 18 el próximo año Para cada mes Pero bueno Espero que sea Encantado de disfrutar El video Bueno un poquito Encantado Si no pudimos Superar El último stage De G4 Volcano Pero bueno Ya sé Cuál es el último Personaje Que Este Este es como Cooling Cat Sammoley Cat Green Chill Cat Pero este es Contra Defensa No resiste Este solamente Tiene un alto HP De cual este Se la pasa Bloqueando Pero con el tipo Enemigo Indicado Con el mayor daño Posible Lo van a matar De forma sencilla Tan rápida O sea Un toque 29 Ok Chao Dele like Su casa Al nuevo canal Ya No quiero hacer Tanto spam Like Fuegito No No le copes A Trolli Lo siento Muchísimo Linda noche Lindo día Lindo día Linda mañana Chao Los quiero Cuídense Buenas noches A Chile Buenas noches